en este vídeo te voy a enseñar una receta de pie de limón fácil necesitas media taza de azúcar 150 gramos de mantequilla y deberás mezclar bien ambos ingredientes el país es sumamente fácil de hacer lo vamos a hacer paso a paso para que usted pueda hacerlo en casa mezclamos bien una vez que esté bien mezclado la mantequilla con el azúcar deberás agregar dos huevos enteros 1 2 y vamos a seguir mezclando con la cuchara que quede bien 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 mezclado una vez que esto esté muy mezclado vamos a agregar el harina que son dos tazas de harina ya dos tazas de harina en el caso que no tenga polvo de hornear la harina deberás agregar una cucharadita de polvos de hornear si la harina ya viene con el polvo de hornear no es necesario que le agregue la cucharadita de polvos de hornear pero esta harina no tiene polvos de hornear así que le voy a tener que agregar una cucharadita pequeña de polvos de hornear yo acá estoy mezclando la harina y voy a agregar recién una cucharadita de polvos de hornear y vamos a comenzar a amasar con las manos con las manos bien bien limpias vamos a unir todos los ingredientes la masa es muy parecida a la masa de las galletas ya siempre me recuerdo eso al hacer la masa del país de limón es como la mezcla de la masa de las galletas muy parecida esa textura debe tener deberás juntar bien los ingredientes si es necesario agregar un poquito de harina porque está muy humedad la masa puedes hacerlo tiene que quedarte una masa que no se pegue a los dedos como la que ves acá en pantalla ves está está ideal y hay que pasarla al molde en mantequillado el molde debe estar totalmente con mantequilla y tal vez este molde tiene una medida de 25 centímetros más o menos de diámetro ya es en la medida del molde para que usted sepa y vamos a ir colocando la masa con las manos con los dedos de esta forma pues ir de a poquito de a pedacito yo lo voy a hacer de a poquito de a pedacito para que quede todo bien cubierto una vez que esté listo esto se va entre 15 a 20 minutos al horno 200 grados horno precalentado 15 a 20 minutos mientras tanto en un bol vas a agregar la leche condensada son dos tarros de leche condensada pero primero vamos a agregar uno vamos a llegar después nuestro jugo de limón y después el segundo la ideal que esto quede lo más mezclado posible los tarros de leche condensada con el jugo de limón ya pasamos el jugo por el colador vamos a mezclar primero acá tengo un tarro solamente el jugo de limón y después voy a echar el segundo tal yo acá ya acá ya esté el segundo tarro y que quede bien mezclado eso es lo ideal una vez que quede bien mezclado lo vamos a dejar y vamos a comenzar a hacer como nuestro merengue lo voy a hacer como más acuoso porque quiero dejar el merengue en el centro por una cosa decorativa que quiero hacer dos claras de huevo y lo vamos a hacer con azúcar flor 150 gramos de azúcar flor puedes hacerlo con el azúcar que tengas en casa ya que quede tipo cremoso eso quiero para poder aplicarlo encima con la espátula para que no me cueste hay gente que le gusta más hacerlo como más durito puede hacerlo como usted quiera una vez que hayan pasado los 20 minutos vas a poner la capa de leche condensada con el jugo de limón y después deberás colocar la segunda capa del merengue mira vez acá está la leche condensada con el limón y aplicaremos la otra capa del merengue esta capa la voy a dejar en el centro si la del merengue porque quiero decorar con limón alrededor vamos a la cano más y las orillas las vamos a dejar libres para después colocar unas rodajas de limón esto se valoró 5 a 8 minutos más una vez que veas bien dorado por la orilla que está listo 58 minutos más nada más y decoramos después ya pasaron los 58 minutos los deje y comenzamos a decorar con las rodajas de limón a mí me encanta decorarla con rodajas de limón porque a la hora de servir cada trocito cortado queda con una rodaja de limón por eso lo hice así ponemos limón cáscara de limón rallada y vas poniendo las rodajas de limón una vez que estemos menos frío tú lo sirves y lo disfrutas es sumamente rico es fácil de hacer y te enseña acá el paso a paso espero que les guste el vídeo dele like al canal y suscríbase comente comparta con sus amigos y active la campanita al canal así usted no se pierde ningún vídeo sí 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 sí